Tú le puedes pegar a la pantalla y no le pasa nada. Ese es de hidrogel. Sí, y ahí está jalando. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 22 de marzo de 2023. Hoy es miércoles de tecnología. ¿Y qué tema nos traes el día de hoy Juan? Uno muy importante. ¿Como cuál? El protector de la pantalla de tu celular, de tu laptop o de tu tablet o de tu iPad, de lo que sea. A ver, el protector. Hay dos tipos de protectores actualmente en el mercado. ¿El cristal templado? ¿Me estás hablando de eso? Uno que se llama o que le dicen cristal templado que en realidad es PVC transparente grueso, pero se conoce como cristal templado. Y otro que es pues como más resistente, pero es flexible, se llama hidrogel. Este hidrogel es como una mica transparente flexible, pero es mucho mucho más resistente que el cristal templado y funciona mejor en muchas superficies. Por ejemplo, en los teléfonos Samsung o en todos los teléfonos que tienen las pantallas curvas, los cristales templados nunca han logrado quedar bien y estos sí porque son de una mica de hidrogel. Es decir, es altamente flexible, mucho más resistente y se autoregenera. ¿Por qué te hablo de él? Yo tengo, este celular es un Samsung Note y una vez se me cayó, pero se me cayó muy fuerte. Y cuando lo recogí, inclusive decía en la pantalla, teléfono golpeado, nunca me había tocado ver en sí. Y decía, órale, ¿cómo identificó que se golpeó? Y tenía una piedrita incrustada y dije, ya valió la pantalla. Y no, se quedó incrustada en el hidrogel. Le cambié la pantalla, la mica de hidrogel y asunto que se arregló. Por eso es que hoy, aquí en tus micrófonos, me atrevo a recomendarlo ampliamente. Hidrogel, sí. ¿Cuánto cuesta el hidrogel? Dependiendo del tamaño del teléfono, entre 350 y cuando mucho, 500 pesos. O sea, le decimos buy al cristal templado. Es que es diferente, o sea, es más resistente. El cristal templado también te sirve, pero por ejemplo. ¿Quieres cambiar la industria del cristal templado entonces, Juan de Ávila? No, simplemente le quiero recomendar a la gente lo que creo que es mucho mejor. Por ejemplo, tu teléfono. Los teléfonos, los iPhones por la parte de atrás ahora son de cristal. Entonces, con el hidrogel le puedes poner una... Lo puedes forrar todo y parece que no traes una protección. Cuando en realidad sí la traes. Otra cosa para la que le encontré más utilidad, las MacBook, todos los que tienen una MacBook no me dejarán mentir. Las teclas se marcan en la pantalla. O sea... ¿Cierto? Sí. Cuando las cierras, ¿no? Sí. Entonces, siempre quedan... Con el tiempo van quedando ahí marcadas. Y como el hidrogel es tan delgadito, le puedes poner una mica de hidrogel a la pantalla y de esa manera se protege. Ahora, el hidrogel viene con una máquina. O sea, en los lugares donde vendemos o donde instalamos hidrogel, tenemos una máquina que cortamos el hidrogel del tamaño de la pantalla que necesites. O sea, puede ser para una pantalla de una cámara, puede ser para una pantalla de un GPS, para la pantalla de tu reloj. O sea, el hidrogel es muy versátil en ese sentido y es de verdad mucho, mucho, muy resistente. O sea, pues las personas que están en radio van a oír un ruido, pero no nos van a ver. Los que están en redes sociales sí. O sea, tú le puedes pegar a la pantalla y no le pasa nada. ¿Ese es el hidrogel? Sí. Y ahí está jalando. Digo, no le pegaría mi teléfono si no... Se quebró, ¿eh? No, no es cierto. Ahí está. Ahí está jalando perfectamente. ¿Has visto esos comerciales, no? Que están... ¿Sale mal? Que salen mal, que están promocionando lentes que no se quiebran y los tiran al piso y se quiebran. Ah, qué mala onda. Así le pasó a Juan de Ávila. Se le acaba de quebrar el celular. Miente José con todos sus dientes. Aquí está en las pantallas. Lo pueden ver. Si usted no está escuchando por FM, al ratito nos puede ver en redes sociales. O si no, me pide el video y se lo mando por WhatsApp. O sea, mi WhatsApp es 6677967719. Oye, y quiero aprovechar un poquito más tus micrófonos, abusando. Lo del sorteo de la compu. Es cierto, me preguntaron el otro día que el sorteo de la compu de Juan de Ávila. Es que todavía hay boletos para este sorteo entre amigos. Quedan poquitos, pero todavía hay. Y entonces me dicen, pues ya, haz el sorteo así y esos números que no participen. Pues no, porque entonces si cae un número de esos van a decir, ay, se quedó con la compu. Entonces, para evitar esos asuntos, y si usted no está escuchando y no está enterado, estoy sorteando una computadora gaming con valor de tres mil y tantos dólares y el boleto cuesta 600 pesos, 599 pesos. Entonces, si quiere participar en la rifa de esta computadora y sacarme de este apuro en el que me metí, porque según yo dije, ah, pues hago la compu y la sorteo y entonces se va a poner bien padre porque van a tener una compu. Pero no, lo cierto es que se ha convertido un poquito en un calvario porque la gente me pregunta mucho cuándo es el sorteo, pero no se me han terminado los boletos. ¿Son tres mil boletos? No, no es cierto. Son, creo que son cien. Sí, son cien boletos o ciento veinte. Son ciento veinte boletos. Entonces, el que quiera participar, le voy a repetir mi WhatsApp. Por favor, ayúdenme a salir de esto en lo que me metí. Es 6677967719. Es un sorteo entre amigos. Es una compu gaming de tres mil y tantos dólares con un procesador. Mándenme mensaje y ahí les mando el video de la compu para que vean. La verdad está bien chida y la gente ya quiere que sea el sorteo y yo también ya quiero porque de nada me sirve tener ahí la compu y los boletos que me quedan. Ah, y va a haber tres ganadores. El primer lugar se va la compu, el otro una bocina de Google Home y el tercer lugar, otro, otro, un pequeño premio en efectivo. Entonces, es un sorteo entre amigos. Acuérdense de eso. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. No, hombre, José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Me están preguntando que si yo tengo máquina de hidrogel. Sí. Y si usted dice que nos escuchó aquí en Luz Noticias, le vamos a dar el dos por uno. ¿Ah, sí? Sí. Solamente los radioescuchas de Luz Noticias van a tener un dos por uno. Entonces, puedes llevar el teléfono de tu amigo o tener tus dos teléfonos o el de tu novio, de quien sea. Simplemente dices, oye, vengo por mi pantallita de hidrogel al dos por uno porque los escuché en el noticiero de Luz Noticias y ya con eso van a tener esta promoción. Le voy a poner fecha límite porque si no, no va a haber kilómetros de hidrogel que me alcancen. ¿Qué te parece de aquí al próximo miércoles? Me parece bien. Ah, pues muy bien. ¿A cuánto el boleto nos dicen? 599 pesos. Es una ganga, es una computadora con tarjeta gráfica de 12 gigas RTX. Tiene enfriamiento líquido, hiperventilación, tiene tres ventiladores LED que cambian de color. Está bien padre, trae monitor, teclado mecánico, todo lo que un gamer o un ingeniero, un diseñador puede soñar está en esa computadora. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Gracias a ti José y al público que nos hace falta escucharnos. Tenemos que ir a un corte comercial regresando más informaciones.